Los profesionales, sube rango, muestra tu actitud. Avanza por 8 divisiones de actitud al obtener SR por ganar partidas. Si pierdes tu SR, bajarás. Rangos y divisiones. El rango. Con un rango y número represento tu carrera en las partidas igualadas, gana la partida para obtener estrellas y subir de rango. El rango es permanente y no se reinicia en el terminar temporada. Vale. Buena racha, gana 3 partidas seguidas para obtener una clasificación con llamas. Sigue ganando por hacer progresar alguna racha. Las llamas expiran sin pierda a 72 horas. Divisiones de actitudes y niveles. Tu división de actitudes debes tener materiales de tu icono del rango. Avanza por las divisiones de niveles, vale, vale. Evolución de la actitud cada temporada. Empieza la primera temporada en bronce 1. En las temporadas posteriores, bajarás en una división de actitudes y empezarás en el nivel 1. Como máximo puedes empezar una nueva temporada en diamante 1. Vale. Reglas y restricciones. Terreno de juego justo. Todos los artículos de juego sin restricciones están desbloqueados. Las partidas igualadas en cuanto haya desbloqueado. Anterioridad. Fuego amigo. Cuidado de disparar. Suspensiones y premios sancionados. La inactividad. Desconectarse de las partidas y el fuego amigo reiterado provocan sanciones y suspensiones. Elementos restringidos. Algunas armas y restricciones de baja de 5. Como parte de los movimientos. Vale. Me parece correcto. Modos y mapas. Límite de tiempo. 5. 60 puntos. 250 puntos. Segundos, perdón. Fuego amigo activado. Mapas. Envase. Albagrass Fornes. Sagwa. Hidroelectric. Mercado de las Almas. Bergen Hotel. Eso es punto caliente. Luego, buscar y destruir. Asilo. Envase. Envase. Mercado de las Almas. Y control de la CTL. El Asilo. Barga Fornes. Y Bergen Hotel. Muy bien. Vale. Pues mira. Vamos a jugar. Te imaginas que le mete Skid Baby a Skid Baby. Hostia. Sería muy tocho. Vaya. Vamos a jugar la primera partida chicos. De Ranked. Vamos a jugar. Primera partidita tío. Que arma que está aquí. Como va este arma. A ver este arma. No va mal eh. Estos accesorios los que tengo puesto. Vale. Vale. Perfecto. Venga. Vamos a jugar. Vamos a iniciar. Primera partida chicos. Primera partida de modo. De modo competitivo. Oh my god. Venga. Vamos a jugar modo liga. Me gustaría jugar mucho en modo liga. Ya que. Ojalá y la gente no campee tanto. Hombre. A ver. Esto ya es modo liga. Esto ya por lo menos te está dando punto y tal. ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a ver la jugada primera partida. Vamos a ver que tal. Y bueno. Esperemos que todo vaya a pedir de Milhouse. Ahora. Vale. División, actitud. Temporada. A ver. Carmesí, oro, platino, diamante, carmesí, iridescente y entre los 250 mejores. Ya. Lo de llegar a los 250 mejores jugadores de esto. Esto es complicado. Y si después juega una carretera renta para probar los mapas nuevos. Vale. Si queréis lo juego. Venga. Lo jugamos. Vale. Albagra Fornes. Control. Vale. Venga. Vamos allá. Vamos a ver. A ver cómo estoy. A ver cómo estoy. A ver cómo estoy. 30 vidas. Vale. Bueno. Pi, pi, pi. Dos son del mismo nivel que yo en teoría, ¿no? Lo que pasa es que la gente... Dos, 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 yo soy el único uno. Vamos. vale muy bien primera partida de arriba hay uno todo el mundo tiene la misma o todo el mundo va con la misma que es distinto son distintas cosas opa hostia bueno han tirado 25 granadas ahí cabrones vale vale venga ay me ha pillado 20 vidas vamos nosotros con 20 vidas 19 perdón doble kill aguanta mi compañero ahí efectivamente vale buenísima como hemos aguantado eh sabiendo que mi compañero estaba a mi derecha por las escaleras obviamente yo tenía que hacer simplemente el esperar ahí ahí está veis estaba tocadísimo dos balas dos balas vea chavales primera ronda ganada nice me gusta me gusta me gusta patencia patencia 32 tía puta no vea vale simplemente hay que ganar 3 por cierto esto para allá no lo veo no puede ser en serio vale buenísima buenísima buena no tengo munición me estoy quedando sin munición ya aguanto aguanto ay que pena tío no sé si debe haber tirado el el de este tío opa opa me tienes que ayudar compañero me tienes que seguir tío si no me seguís imposible me he quedado bloqueado tío en la mierda esa ahí está ahí está ahí matalo 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 otro 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 se ha hecho la doble si la de B es la más complicada nada vale 2-0 se acaba de ir uno del del equipo contrario se acaba de ir uno del equipo contrario esto va a hacer victoria a ese tío que se ha ido deberían de penalizarlo en teoría deberían de quitarle puntos y deberían de quitarle muchos puntos por irse esa es mi opinión deberían de quitarle muchos puntos por abandonar la partida tío no muy poquita no no muchos 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 arriba arriba imposible imposible que me han aparecido todas en la cara tío esta partida está ganada ya vamos a coger B ahora y ahora iremos a por A esta es nota está tumbado ya está ya está ya está esto es victoria esto una pena que se haya ido del otro tío del otro equipo pero bueno es una putada la verdad que pena tío coño iba a tirar la piña pero me ha salido mal me ha aguantado demasiado bueno esto ya está victoria ya vale nada 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 encima subes de nivel eh ojo nada 3-0 chicos primera partida bastante fácil he de decirlo muy muy fácil y nada ganamos 3-0 el uno del equipo contrario se ha pirado que pena pero bueno que le vamos a hacer 18 kills 2.194 de daño vale nada venga no han podido hacer nada una vez se vayan los notas es muy complicado esto es el pase de batalla que no quiero pasar batalla coño que me deje en paz vale siguiente promoción rango 2 siguiente promoción SR300 vamos a iniciar partida los primeros rangos en teoría se puede conseguir fácil sin degradación no se perdon punto SR en dos partidas ah vale ok 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 bien bien está guay a ver esto es básicamente como un un caos útil antiguo de modo lia todo ese rollo básicamente y piri piri y piri piri para para pam para para pam 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 creo que las caraches creo que es la más top si no me equivoco tengo que crear otra clasecilla creo que es hostia punto caliente tío mola vale segunda partida del modo ranked creo que voy a hacer una serie de esta del modo ranked tío yo creo que si piri 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 venga 27 da tiempo a darle un muchito supongo que aquí habrá skill beige que te encuentres gente del mismo rango del mismo rango y mismas habilidades que tú tendrían toda la lógica del mundo venga vamos para allá la cuestión de todo es que yo no sé por qué está una buena pregunta una buena pregunta la verdad este tío no lo he visto vale vale me voy a meterme por aquí guau chaval como no mueres tío como no te has muerto hermano vamos a estar jugando con sistemas trofe recordamos que son cuatro nada más vale 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 la que se llama se me lleva tan muy mucho es ese arma cosa la cual me lleva bastante intrigante venga va hay que meterse hay que meterse que bueno tú o sea que voy con un fusil de asalto ¿sabes? me cuenta hostia hostia hombre son puntos gratis tío los puntos hay que meterse hay que meterse en un lado vental vale a ver vamos a ponernos ya un poquito más serio hay que ir más a full más a saco vamos a ver vamos a ver dónde está para el sistema trofe por parte del compañero dos arriba es complicado jugar el competitivo en plan si no si no conoces a nadie tampoco no puedes no puedes comunicarte y encima malos no son los chavales la verdad malitos no son verdad o sea que te pueden hacer el lío te pueden hacer el lío y nos hacen el lío vamos ya te digo oye pues no sabía yo que ese arma le ha dado muy buena tío te digo me está sorprendiendo encima que llevo tiempo ya sin jugar este juego también se las paredes me parece una absurdez ha sido dejar de ver me cago en la puta tío ha sido dejar de mirar y que me mate vale pesado pesado una de esas la rotación tío que mal llevamos las rotaciones escucha me ha ensacrado enemigo tío perdóname no lo he visto bien la verdad 38 a bueno se pone el nombre ¿sabes? este equipo no es que sea muy bueno bueno yo tampoco que sea bueno hoy por dios estoy hiper mega lento tío hiper mega lento tuco madre mía que había uno ahí tío en serio no me sé los puntos tío así que eso es una putada para mí venga ya tío como te has muerto hermano si te he dado la del tigre si te he dado la del tigre primo pero como me revintan antes que a mí tío no entiendo no entiendo yo como me revinta antes tío de verdad te lo digo esta partida mira lo tío que nos muere el cabrón para arriba oh que buena ¿dónde están? ¿dónde están? están allí todos y esto está perdidísimo pensaba que se mantenía aquí pero no joder no me da tiempo no me da tiempo a reaccionar pero tío pero tío ¿de dónde sale ese hombre? el puto agua socio ya ni me acordaba primo del agua te lo digo de verdad este tío que me ha aparecido aquí enfrente o cómo va eso me ha aparecido en la puta cara ¿sabes? a ver este arma ¿cómo va? ni me acuerdo desde que mi compañero dice bastante de mi del equipo ¿dónde primo? ese pipeo qué pena porque las pistolas son mierda es que si no nada nada ha perdido ya esta partida por paliza vale paliza gorda míralo tío me cago en la puta cabrón vale tengo que crear una culi no sé qué está haciendo no vea macho qué cojones qué cojones brother mucha tela ese arma ¿no? ya no vamos a hacer nada aquí mucha tela ese disparo ahí en la cabeza que me ha dado ¿no? hostia tío que tan buena es es buena ese arma yo no sabía que era tan buena ya yo ya me te digo bueno bueno nos han pegado una paliza buena tío la verdad uy qué buena esa tío ese arma ese arma yo no sé cómo mata tanto macho está muy bien ese arma mata mucho joder no sabía yo que mataba tanto pérdida de ser evitada protección de degradación ah vale que me lo quita voy a crearme otra clasecita tío voy a crearme una clase de subfusiles con esta tío no veas cómo revienta armero que le puedo poner estabilidad apuntar bueno estaba comiendo en unos minutos dentro de la clase jugaste garra terrestre no no he jugado tío garra terrestre voy a jugar mi tercera partida de competitivo entonces alcance de daño una culata me hace falta este es que sin culata tampoco quiero quitarle tanto vamos a darle vamos a ponerla así a ver que tal va venga vamos a jugar la última partida de competitivo parece muy bien la rank si no están mal la verdad lo que pasa es que bueno la gente bueno dentro de que cabe tampoco es mejor jugar con gente las cosas como son mucho mejor jugar con gente porque si no te burrean tío antes de nada quiero hacer una pequeña modificación de esta quiero hacer una pequeña modificación voy a quitar esto esta esta sí vamos a dejarla así con flagrillo así guapo para esta cosita mira dónde la han puesto tú vamos a ponerla de oro así así la vamos a dejar y esta de a ver esta cómo está armero puñado esto es una culata si le vendría bien así vamos a dejar o tendréis una culata atv x line a ver esa vale, bueno, a ver si busca partida, será lo suyo que busque partidita y a ver vale, vale, vale esto que es, uff, punto caliente, venga, let's go no sé si ponerme aquí sistema trophy es muy importante, tío el sistema trophy mis compañeros, estamos todos, ¿no? sí, venga, let's go pa, 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 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, vean esta es mi última partida, creo que ya se, se me denegaría, eh O sea, me pueden bajar ¡Pam! 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 Va súper bien ¡Joder! Puta madre Jajajaja Está bien, está bien, está bien Estaba aguantando, estaba aguantando mucho ¿Cómo puedo fallar eso, tío? Vale Siguiente punto, ¿dónde es? Allí Siguiente punto, ¿dónde es? Amenazas en el perímetro Vamos en cabeza ¡No! 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 Arriba Que buena Ah, ahí estaba el cabrón Vale, 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 mire, mire, mire El no te viene Siguiente, siguiente, siguiente Hostia, que casi lo mato, tío Está ahí, está súper tocado Ya no, ya no se ha tocado Ya no se ha tocado Vale Que me agachan los dos Qué pena, tío Cabrón Muy buena Dale, no te acerques, no te acerques Joder, tío Nada más, que he matado a A6 Los respawns son un poco lol, eh Eso sí es verdad No sé, eso sí es verdad No sé ¡Ah! ¡No! Se me ha ido ¡Ah! Puta madre Buenísima esa ¡Ha tocado, tío! ¡Ah, pero nadie entra conmigo, cabrón! Nadie entra conmigo ahí ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ha matado, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, el otro, tío! ¡Hijo de puta! ¡Qué buena, qué buena! Vale, venga, vamos, vamos, vamos Bien Esto no lo para, ¿no? Ahí hay, otro ahí Una puñeta Yo me quedo, yo me quedo Está en el medio Hay otro ahí Puta mala suerte, coño mía Está en el momento, está en el momento ya Atención, sector peligroso Trasladando punto caliente Esperado ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! Ya está, ya está, un punto, un punto ¡Victoria, victoria! ¡Qué buena, tío! Muy buena partida 250 Va súper bien este arma, tío Va hiper mega bien, macho Pero muy bien Ay, me la ha liado Muy bien Vale, pues nada 20, 20, 14 No ha quedado mal De lo que cabe ¡Papam, pam, 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 pam! ¡Ranked Blade! ¡Uy, casi soy bronce 2! ¡Victoria! Vale, pues nada, vamos a darle otra ¿Qué hora es? Las 9 y 5 Va súper bien, tío Me ha gustado, me ha gustado Cómo va ahora Me gusta Hemos jugado ya 2 Ah, es este Está chulo Kodachis duales Comprar fichas 150 cuesta una 99 fichas Comprar puntos Bueno Vale, vamos a darle ¿Qué va a todo lo que va a dar ahora? ¿Lo que es? Iniciando ¿En dónde? Vale Vale, punto caliente Punto caliente En este mapa Este mapa en verdad Ni es muy grande Ni es muy pequeño ¿Sabes? Eso Vamos a darle Las partidas la verdad Que no duran tanto Son partidas normalitas A un tiempo bastante bueno Ah, guay Lo que sí debería de haber Son partidas clasificatorias No he empezado desde cero No sé si estaría bien Vale Ahí en medio En medio En medio de 2 Creo que a veces Ahí he todo tumbado Ahí Tío, vaya lagazo El socio Oh My god Ah Ah Cambio, cambio Venga Venga tío Te he escuchado Te he escuchado Muy bien Está ahí el otro Está ahí el otro Está ahí el otro Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esta partida Es bastante interesante Ya os digo Y si me he respado Un malo Tru Vale Bueno Ese sitio Ahí está muy bien puesto Tienes auto Creo Enfrente Ah Cuidado Con los muertos Atrás 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 Pati Joder Digo Pensaba que No me mata ¡Ay! ¡Ay! ¡Un tercero ahí! ¡Un tercerito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! Me lo tomo por el culo, parezco, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué asaco! Ahí Lo dejo, lo dejo de un par Cabrón, ese tío de dónde aparece Que no lo veo, coño Mala suerte, coño No puedo aguantar tanto No puedo aguantar tanto que se vayan al punto, tío Como aguante tanto Te me van Ah, está bien, está bien Me ha aguantado, me llevo unos cuantos puntitos Merece la pena Este es el que nos cuesta un poco más ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué puto mal lo he hecho! Otra por la espalda, tío No, mira atrás El sonido de ese chaval no lo escucho muy bien ¡Qué pena! Que me agacha el cabrón Bueno, si está bien, se está bien Vale Buena Me voy Ahí al final hay uno 126 Vamos, vamos Está más costosa Hostia, tío Mira dónde está el cabrón ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahora Oh, este punto lo ha agotado Han reaparecido allí ¿Pero cómo reaparecen allí? Yo Más gente aquí, socio Mira el respawn, tío Mira el puto respawn del puto juego ¡Qué locurón, socio! Y me mata a mí Está tocadísimo Partida muy ajustada ¡Ay! ¡Ay! El tirón ¡Ay! Imposible, tío Todos aquí metidos ¡Meterse, meterse ahí! ¡Meterse ahí, meterse ahí! ¡Meterse ahí, meterse ahí! ¡Meterse ahí, meterse ahí! ¡Meterse ahí, meterse ahí! Imposible Imposible ¡IMPOSIBLE! Bueno, esa Vale, me lo he cargado Me he cargado el trophy Pero, tío, meterse, coño Me mata a mí ¡Me mata a mí! ¡Me cago en la puta! ¡Tú me coño! ¡Ah, cabrón! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! No sé si esto lo parte o no, pero bueno Por si acaso, disparo ahí ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Aguántale, aguántale! ¡Aguántale! Uy, casi Me llega a cargar ese, tío Ya está, ya está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Yo! 229 ¡Qué padre! ¡Vámonos! ¡Qué la gaso! Me acaba de pegar el puto juego Paso, paso de él ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, victoria 250 a 225! La primera partida Bastante bonita Bastante intensa Y la verdad que ha estado bastante bien Me ha gustado, me ha gustado Y me pilla por la espalda Ha estado muy bien esta partida, tío Ha molado, ha molado un montón Ha molado El truco es que hay que estar en el punto Ahí, por ejemplo, el compañero Jolet Ha estado 47 segundos en el punto caliente Cosa que no No debería de ser así Pero Bueno ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Si la gente juega como le saca el pingo Bueno, no pasa nada Rankenplate Bronce 2 Vale Rango 3 Vamos a jugar la última, chicos Última partida Última partida Rocha de baja Ataque aéreo Prefiero ataque aéreo, la verdad Ataque aéreo me gusta mucho más Tengo que crearnos una clase en plan Sniper, por ejemplo, ¿no? Todos los fusiles Se pueden utilizar Un MP5 también me gusta mucho La cuestión es ¿Qué accesorios hay que ponerle? Buscar y destruir, chicos Share and destroy Venga, vamos a jugar con esto Vaya, chavales 4 para 4 4 para 4 Interesante Uy, esa gente va en racha, ¿eh? Papito bellaquito Bueno, 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 bueno Se puede venir, ¿eh? Udda, no juegas ranke ¿Qué rango estás? Sí, estamos jugando ranke Ahora mismo Sí, rango 3 Acabo de empezar Acabo de empezar Acabo de empezar Venga Uf, se viene, ¿eh? Se viene a venir, chicos Buscar y destruir Primer, buscar y destruir en ranke Vamos a ver Vamos a ver Nosotros colocamos A ver cómo veo mi equipo Ni uno coge la bomba La cojo yo ¿Ya? Vale Ronda ganada Madre mía Eh, dos, cuatro Hostia, seis rondas, tío Uf Sé que juegue con Franco No me gusta, ¿eh? No me gusta No, tío No, tío Tío, tú teniendo el sniper Bueno, dos para tres Teniendo el sniper Podría estar No te asegurando Esa zona Desde empezar la partida No tengo Tengo 30 segundos Imagina que se los hace Tiene los ríos, ¿eh? Uno tiene que estar en la esquina Se llega a hacer el nota a los dos Todo, digamos Vale Uno a uno What the fuck? Hostia, tío Vaya fake, chaval Vaya auténtico fake Acabo de sacar Tenéis un minuto, socio Esta gente trata Saben de qué va el juego De qué va el modo de juego Tenemos el dispositivo De izquierda Ahí hay gente, creo Vete, vete, vete No, vete para ¿Lo que haces? ¿En serio, tío? Se la pega, chaval Vaya puta suerte Bueno, se te tiene que hacer Al final Me queda un rato Grande Buah, chaval Vaya puta suerte Hermano Vaya puta suerte Tronco En serio, tío ¿Vaya puta suerte Mi compañero Están cubriendo Vale Tío borracho Totalmente tío Vale, venga, vale Venga, 2-2 Bueno, empate de nuevo, venga ¿Juegas solo? Sí Rosy Diamond, ese ¿Cómo vas? ¿Qué tal Rosy Diamond? Bienvenido por primera intervención En el chat, ¿cómo estás tío? Bienvenido No sé quién eres, pero bienvenido Juego solo, juego solo Sí, soy un solitario Qué buena esa Está aquí Pensaba que estaban abajo, tío Ha subido ahí arriba el cabrón Aquí viéndote cómo juegas Ah, pues jugaré mal Llevo desde el año Llevo desde diciembre del año pasado sin jugar Y como han metido la actualización nueva Pues he vuelto a jugar Pero bueno Estamos aquí jugando Partiditas de Ranked, tío Que la verdad Tenía mucho antojo de volver a ver El Ranked Sinceramente De poder ver Ahí está Buenísima Vale Yo soy Bronze 3 con fuego Hostia, qué buena, tío Sí, señor 602 Tengo SR Hostia, pues está súper bien Nice, nice Sí, señor Yo el fuego aún no lo he conseguido Pero bueno Yo soy Rango 2 de Bronze Y tengo ese nivel 3 Ahí estamos Vamos bien He jugado Esta creo que es la quinta partida He perdido una Porque nos han metido un curro que flipas, loco Eso era Ese era un curro que flipas El que nos han dado Creo que está emporado, ¿eh? Mi compi cubre ahí Mi compi cubre ahí, pero Buena No vayáis No le vayáis No le vayáis, tío Qué manía No lo he dicho Coño, porque la gente No entiendo, tío Es puto buscar y destruir No vayáis por el nota Que él venga No sé No entiendo esas cosas De la gente, de verdad No entiendo No entiendo, de verdad Me encantaría entenderle a esa gente Que va a buscar destruir A saco por el nota Pero no va ¿Por qué coño vais? No entiendo ¿Queréis esperar o cojones? Buscar y matar Se tiene que llamar así Rose, tío De verdad te lo digo, eh Me cago en la puta, tío En serio Qué coraje me da, macho Pero no sabes cuánto, eh Aquí está mi compi Vale Nadie Nadie No sé si irme para allá Pueden venir por allí Tío, aquí estoy un poco vendido A ver Vamos a ver A ver qué podemos hacer aquí A la puta madre Vale, el nota Ahí está El varón es más Buscar y destruir Eso que tiene que Y tiene habilidades Ya, sí El juego de CSGO Valorant Y ese rollo Sí, sí Así Vale Venga Oye, ¿te dan más puntos Por matar más? No, no No tiene nada que ver, ¿no? O sí Es que eso no lo sé yo Eso no lo pone, la verdad No lo pone Yo ahora jugaré de nuevo Con mi amigo Que somos tres Ay, de puta madre Ahora, sí En equipito mola más, tío En equipito mola mucho más Ha liado Mis compañeros están ahí Ahí está Ahí está, fuera Y te dan más SR Ah, vale, guay Pues nada Victoria, chicos Victoria Sí, señor 6-2 Pensábamos Yo pensaba Que íbamos a perder Esta partida Os lo digo de verdad Uh, qué buena Yo pensaba Que íbamos a perder Esta partida En plan Hemos empezado ganando 1-0 Cuanto mayor posición quede Más te dan Ah, hostia Puta madre Vale, vale Eso no lo sabía A papito Bellaquito Le quitamos el rango Nice Sí, señor Subimos Pase de batalla A nivel 2 Puta madre Rango 3 Venga, pues nada Seguimos Nosotros seguimos Bronce 2 Rango 3 SR 543 Vale, estamos bien Reglas en vigor Si quieres El que quiero, compadre Yo que es lo que quiero No, no Te iba a decir de jugar Ah, bueno Si quieres jugar Me digo Bueno, no tengo problema No tengo problema Pero vi que eres de PC Y nosotros de Play Pero no pasa nada Por jugar No pasa nada Por eso No puedo jugar Con vosotros Si puedo jugar Con vosotros Tengo amigos De De consola Si no me equivoco Digo por el sonido Ah Vale Sí, sí Te refieres El tema del micrófono A eso te refieres Estamos en grupo Ah Bueno Yo con que os escuche Me vale No tengo problema Si queréis Si no Pues no pasa nada Pues me dicen mis padres Por qué no hago amigos Hombre Ja, 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 ja Este tío Si quieres Venga Tírale Invítame Agrégame O algo Y le damos Hasta la Tengo una media horita más Para jugar Y ya me tendré que ir Así que Tírale Invítame A ver Yo como el coño Me llamo Yo ni me acuerdo Como me llamo Aquí Erlechita Erlechita Hostia Ese Ese título Tope guay Erlechita ¿Cómo se agregaba Aquí la peña El ogro Añadir amigos Aquí En teoría Te ha llegado ¿No? En teoría Udá Yo también estoy En ese tema En ese team Ah Que tú también estás En ese team Pues tirarle Tirarle Guay A ver Err Err Invítame Chavalería Únete Vale ¿Dónde estás? Estás Erlechita Vale Antes de nada Canales De grupo ¿Cómo era para Escuchar a la peña Aquí? Ah Estoy aquí Ya lo he visto Ah Era aquí Activa Hacha de voz Sí Ahora creo que Lo estoy escuchando Quieres ser tu amigo Vale Espérate Me estáis mandando Solicitudes A ver ¿Podéis hablar? ¿Hola? Yo te envié Solicitud Solicitud de amigo Amigo Mío Vale Listo Permítame A CDL Aceptar Ahora el miembro de CDL Perfecto Ahora sí Ahora socios Como estamos Silencio Por favor El directo Tío Sí Pues si no se Una locura Vale Ahí Bueno A ver Udat Silencio El mi directo Por favor Por favor Sí, sí Está silenciado Ahora Ahora No me sigo Escuchando No me sigo Escuchando Escúchame Escúchame Meteros en Esto de CDL Esto de CDL Sí, así En el chat de voz De CDL Me tenéis que meter Ya estoy ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora Yo me escucho Yo me escucho Espérate ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí Escucha a este hombre Vale Pues venga Vale Ahora sí Ahora está todo perfecto ¿Te salió el fueguito ahora? Sí, me ha salido el fueguito Estoy prendido Padre Estoy pendreo Estaba un prendido Vamos a darle chavales Vamos ahí Medio horita para jugar Vale Esto es Obey de Punto caliente O control Puede ser Control Estás jugando siempre Con las mismas armas ¿No? La está 56 Y la otra La bazne La bazne ¿No? Vale La han chetado La bazne Tío Antes no era tan buena No, ahora me ha dado una bala más Joder ¿Sí? Sí, pues yo la noto mejor Sí, por eso Que me ha dado una bala más Ah, vale Coño Bueno, una menos ¿No? Una menos Me he rayado De verdad No entiendo Vamos a darle Yo solo izquierda Y ustedes tres en A Si atacamos No tengo armas No tengo armas Solo pistolas ¿Te ha bubeado? ¿Cómo? Cambia, cambia Otra vez de clase Ahora Ahora Vale Atacamos, ¿eh? Pues vamos Estamos ready Estamos ready Oye, ¿de dónde soy los chavales? Canario Y el otro es O sea, lechita y ya Canario Canario ¿Y el otro? El otro no sé ¿Majo? Holandés Holandés, está bien eso No, no, no Como está bien allá Holandés Vale Tiro dos Dos en A Dos en A Dos en A Está al fondo Está al fondo Uno a la derecha Hay otro, hay otro ahí Nada, me te lo van a encontrar de frente Venga Venga Puro fondo Tiro trofi Cuidado pala Cuidado pala Cuidado pala Cuidado pala Estoy mirando aquí, eh hay uno ahí eh, otra ahí, otra ahí lo tienes ahí, lo tienes ahí ostia tengo ataque aéreo venga hasta arriba eh, ventana vale que, me subo ventana estoy dejando ahí el nota eh hay dos ahí arriba, con trofi, con trofi oh el lance, ese es un tiro tío no vea no tío me ve, me van a dar los tres vale vale, aguantad aguantad eh uno por derecha en barra están de acuerdo ahora mismo están de acuerdo a la seda muerto no se, se está metido por abajo eh, cuidado ostia no, una bala tío, el Damsi que bueno es el hijo de puta loco vamos, vamos, vamos va, esta la perdemos nada, nada, están allí los notas de ganza pao tío juega muy bien el Damsi ese eh no, pero de esta manera, yo no tengo mis armas tío no se, no entiendo tío Andrew ahora mato de una bala ahora sí te entiendo te has dicho mato de una bala mato de una bala más será menos Ustedes 3A y yo... B. Venga, vamos, nosotros 3A. Si veo que tal, os aviso. Muy bien. De esta manera le vas a ir por el medio. Pa, pa, B. Uno. Dos pa, B. ¿Ni te ayudo? En medio hay uno. Ha tocado uno, uff. Ya, porque salgo muy lejos, tío. Eso es lo que no me gusta, tío. El respawn, tío. No, regalarle, 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 B. Que los colocamos en A. No, nos comieron. Uff, que si nos comieron. Uff, en medio hay uno, eh. Tío, aparezco súper lejos, tío. Tío, aparezco súper lejos, tío. Bueno. Tío, hay que entrar uno. Tío, hay que entrar uno. Tío, lo mato, eh. Tío, lo mato. Tienen por medio, ¿no? Eh, por cocina. Entra por tu sitio. Una palda, una palda, una palda. Aquí, en cocina, en cocina. Ahí, 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 en cocina, en cocina ya. Tío, ahí. Bueno. Vale, medio está cubierto. Cubro y yo cocina. Vale. Vale. Cubre medio, santo. Vale, a ver, cubre ahí, yo cubro la palda. dos por espalda tres por espalda no, uno fondo derecho muerto tres por espalda tres por espalda cuidado eh tiran piña, tiran piña ¿tene? ¿tene? tengo trofi, tengo trofi viene otro por espalda ¿buena? eh, otro medio chocadísimo, una gala joder no, uno fondo de línea, fondo de línea que es el último que queda fuera, fuera adentramos va, hay otro ahí en el fondo cocina, cocina dos cocina dos otro, otro, dos, 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 dos más vamos, vamos buena eh oh vamos, vamos, vamos vamos, vamos vale, acuardo, eh acuardo, defendemos, claro atacamos eso, atacamos va pues igual, eh, na igual, eh, na fondo, fondo, fondo joder no, uno medio, uno medio ¿de qué tal medio todavía? muerto, muerto hostia va, nada, nada seguimos, seguimos no, no lo veo, no lo veo, tío está todo atrás mía va a venir por cocina, por cocina hay uno ya en el punto eh, está aquí medio, 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 medio buena muerto 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 hostia, tío me ha matado el ataque aéreo cabrón Está en el punto Está en el punto Se va por abajo Se va por abajo Para nosotros Eso es L Vale En L En L hay uno Abajo Ya, tío Pero como traspasas Hijo de puta, loco Venga, vamos Un tiro en su la mierda Esa es La Barra esa de mierda No tiene mis clases Me infla la polla Otra ahí en medio en el punto Joder, que pesado, tío Joder, última fue otra arriba, eh Que va, que va Se agazapan ahí los cabrones, tío Hijo de puta El tan si es que tío es muy bueno Una velocidad, cabrón Que tío es malísimo, cabrón, el roger, eh Estaban jugando ellos tres Totalmente, eh Una buena, una buena defensa Yo creo que A ver si nos tenemos la suerte Y defendemos de nuevo Vamos a defender también Ahí está Sí Sí, porque ahora Se puso el nota Me vinieron todos por Por ver Van para A, eh Creo Van para A Vale Atrás, atrás Muerto Bueno Vamos a atacar B Seguramente Sí, vienen para B Otro tocado Vienen tres, vienen tres Otro aquí, otro aquí Han cogiendo B, tío Detrás de la guitarra Detrás de la guitarra está No, hay que entrar a una, eh No, que no te cogen los dos Puf Paliaron No, que bueno es el dancio, tío Miren, cabrón Qué rápido hace, tío Vale, vale Yo defiendo espalda Yo defiendo espalda Yo a medio Subo y arriba Vamos en cabeza Dos, 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 dos Ahí en medio ya Dos en medio Uno en la guitarra En la guitarra hay uno No me mata, tío A ver, cabrón A ver, cabrón A ver, cabrón A ver Arriba, arriba En las escaleras Está tumbado, eh Va a tirar un trofe Hay dos arriba, eh En las escaleras Unos en medio Unos en medio Va para el medio Va para B, va para B Buena No, no No Estaba dando una bala Respando, respondo, ¿no, eh? Sí, por la otra Respando, eh, dos No No, no No, no No, no No, no No Ay En L, en L Ah, nuestra, nuestra, ahí está Agüita fresquita No, defendemos, bien Ah, no, mierda, cambié Mierda Venga, va, va, va Va, igual, voy a intentar ver si me han dado alguno de A O sea, alguno de B, perdón Voy a intentar ver si me han dado alguno de B Hay uno, hay una de barra Hay una, venga Una bala, una bala No, 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 no Si, uno, si, cabrón Ya, ya, ya Hay uno, buah Está buena Está buena Le miro para donde izquierda Cuidado, pula Buena Voy a pala, voy a pala Vamos, vamos, vamos Eh, pala Está pala, ahí delante, coño Si, si, es muerto, muerto Vale, vale, muétre, muétre Van a estar cubriendo full, así que Si Que me mata la niña, como Si le entramos por la espalda, tío A ver si podemos No, uno por espalda Ací va No, en reflexión Ah, no, 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 tranquilo, tranquilo No tomes en eso, vamos Una arriba, no está abajo Hay unos mostradores Otro en Mapa medio Dos en mostradores Otro en escalera Otro en escalera Tiene Mapa muy Que ojeras Alfredo Este, tío Que locura El chaval Este, hermano Theater Anda Anda Tramalla Guantan Me viene Me viene Tranquilo Muerto de espalda Muerto, otro No hay nada adentro Vamos, vamos, vamos Hay que entrar, hay que entrar ¡No! ¡Valta uno, falta uno! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, coño! ¡Sí, señor! ¡Ahora vale un momento para atrás, a ver si puedo poner las clases, hermano! ¡Tía, de puta madre, tío! ¡Qué buena, eh! ¡Nos hemos jugado en la última, eh! ¡No le he ido a una bala a ese! ¡No, no, porque de repente me quedé aturdido y me tiraron de todo ahí! ¡Ah, está bien, está bien, hermano! ¡Ah, sí, hemos jugado muy bien! ¡Yo sigo con mi racha, padre! ¡Qué buena! ¡Y nosotros! ¡Una más y subo la plata, ya! ¡Oh, yo también, tío! ¡Una más y subo! ¡Ah, no! ¡Pues mira, no! ¡Tengo que hacer dos! ¡Pues me dieron 119, solo! ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale para atrás! ¡Vale! ¡Hágame uno! ¡Dale para atrás y hágame uno! ¡Chos! ¡Mira el fuego rojo nuestro ahora, Kevin! ¡Cada! ¡Racha de cinco, cabrón! ¡Cinco victoria seguida! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Doy para atrás y hágame uno! ¡A ver que porque no tengo todas las armas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, yo voy a echar la última partidita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va, pa, 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 pa! ¡Última partida, Kari! ¡Última partida, Kari! ¡Sí! ¡Kalosuti sagrado! ¡Solo que yo le dije a la mía hoy! ¡Vale! ¡Hoy toca Kalosuti! ¡Ya otro día, sí! Llevo yo sin jugar Kalosuti, vamos, desde diciembre del año pasado, tío ¡Wow! ¡Poder, me aburría, tío! ¡Ya ha llegado un momento en que me aburría el juego, tío! ¡No, pues claro! ¡Voy a jugar con la arena! ¡Claro! Llegué al pase de batalla al máximo Ya te digo, tío, ya está la polla ya, tío Tengo las armas de oro y no he conseguido ninguna platina ni nada todavía Nada, yo tampoco, yo tengo todo platino, pero... Bueno, casi todo Vale, Santi ¿La tienes, Javi? Pero Santi, te buscas desde 14, imagínate, cabrón Con holandés, si te pones a... ya juega con rusos, loco Mira eso, cabrón, si le busca el hueco Nada, tío, por favor, que sea BID, tío Me apetece un BID Va a ser el punto caliente, creo yo, eh Kevin, no tengo clases ¿Y eso, tío? Vaya rayada, ¿eh? No sé No, 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 que no tengo clases O sea, que como si no hubiese puesto ninguna ronga ¿Has creado una ración? Sí Vale, son de equipo Punto caliente En la última partidita, chavales Vale Eh, Santi Y Javi van corta Y yo y Rubén vamos larga Tírale, pues Me da igual, me da igual Me da igual, si tú quieres llevar ya larga, yo voy larga Me da igual No, no, yo te lo digo porque si tú te vas mejor larga Vale, vente corta, vente corta Venga, yo voy corta, venga Hostia, que esas están en plata, tú Ojo Con el rango de fuego Con el rango de fuego Los nota también con nosotros Sí, el viejo scooper ese es mi madre, tú Sí, porque no empieza, vale Mira, el primer punto medio, ¿eh? Muchas gracias, Mauricio Un abrazo, tío Te vaya bien esa... Cuidado que salen por derecha Eh, fondo, 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 fondo No, bueno, sillones, sillones Ah, muerto Ahí todavía hay por sillones, nota Ahí no está Está cubierto por el piano, tío No, tío Están dentro Ah, no, tío ¿Qué le pasó? ¿Qué cojones? Se ha caído uno nuestro Se ha caído uno nuestro Y no, no ¿Nos perdona la experiencia del sillón? No me lo puedo creer Se ha bugueado, ¿o qué? La partida, seguramente Que no, no, no Claro, ya Esto lo hacen para la gente que... Que se sale Yo, pero a Javi lo penalizaron, Luz Hostia Bueno, chavales Yo me tengo que ir ya, tío Ah Me salió del grupo Ah, no estoy aquí Chavales Nos vemos Un placer Jugamos la próxima, ¿vale? Vale Bueno, chicos Lo dicho Muchas gracias a todos por pasarse por aquí La verdad se agradece muchísimo Un abrazo a todo el mundo A los que habéis pasado Y nada Volvemos a jugar al canal de Duty Porque me ha gustado mucho el arranque Y la verdad es que me ha molado mucho Así que nada Chicos, lo dicho Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau